hola muy buen día a todos la pregunta de hoy comenzamos con una pregunta es muy sencilla y al mismo tiempo muy compleja vosotros o ustedes creéis en dios y la entrada puede parecer sencillo la respuesta no sí creo en algo pues en un ser divino en un dios tal y como nos lo pintan en un señor blanco con barba extensa y larga de robustas formas creéis en dios resulta curioso que en un canal de literatura vayamos a hablar de esto no parece más un tema dedicado al cuarto milenio que me hubiera encantado que tratasen este tema alguna vez porque yo como como buena seguidora de cuarto milenio que soy me gusta seguir sobre todo los programas de radio milenio 3 donde tratan acerca de enigmas literarios pero la cuestión esta que nos plantea un amuno en esta obra novelita corta san manuel bueno mártir que se lee en una tarde del tirón es curiosa y es paradójica a la vez porque no quiero destriparos la pero bueno a poco que sepáis el resumen básicamente es un párroco un cura que llega a un pueblecito que no tiene fe vale que no cree en dios sin embargo tiene que dar a entender a sus fieles que si de hecho es tratado como un santo por todos ellos es san manuel bueno mártir vale ello es una novela que recomiendo siempre aparte que se lee del tirón y que engancha porque no es de estas novelas pesadas una novelita corta se lee del tirón y viene muy bien para reflexionar tiene conceptos filosóficos literarios obviamente y bueno vamos a hacer una una breve presentación primero de quién era un amuno miguel de un amuno perteneciente a la generación del 98 junto con autores como pío baroja azorín etcétera y nació en el año 1864 en bilbao y murió de nuevo en el 1936 fijaos en el mismo año que murió lorca y que murió quien lo dije el otro día también otro autor conocido que ahora no recuerdo una fecha significativa no la guerra civil murió en 1936 en salamanca vale escritor y filósofo perteneciente a la generación del del 98 se doctoró con una tesis llamada crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca poco después accedió a la cátedra de lengua y literatura griega en la universidad de salamanca es muy conocido su discurso uno de sus últimos discursos en en dicha cuando abandonaba esta cátedra creo cuando tuvo que despedirse y él mismo tomó como referencia de sus obsesiones las obsesiones del hombre como individuo y lo relata de esta manera hablo de mí porque es el hombre que tengo más cerca fue considerado como uno de los escritores más cultos de la generación del 98 y al mismo tiempo fue un intelectual inconformista y rebelde ahí donde lo vemos con su eterno conflicto no de creer o no creer siempre fue un inconformista vale y bastante rebelde ahí donde lo tenemos de hecho de ahí la esa polémica de buscar constantemente una respuesta así es que fue destituido de su cargo de a raíz de una de su pública ruptura con el fundador de la legión para que hablando mal y pronto se trata de un autor que no le regalaba los oídos a nadie que cuando veía que algo era injusto no no decía bien es lo que hay es lo que nos ha tocado vivir como hacemos ahora no la cuestión de la creencia o no creencia en dios vamos a la obra san manuel bueno mártir publicada por primera vez en el año 31 poquito es de sus últimas obras poquito antes de morir se desarrolla en un pueblocito llamado valverde de lucena lo que hoy sería fijaos lo que hoy sería el nombre del pueblo que conocemos como el pueblo sumergido en las aguas del lago de sanabria vale lo que hoy conoceríamos como eso en este caso el narrador es una mujer es una narradora vamos a fijarnos también en los nombres que él otorga a los personajes el nombre de la chica una chica joven ángela carballino vale ángela es una narradora la narradora y al mismo tiempo devota admiradora y fiel a más no poder del párroco de san manuel creo absolutamente en todo lo que él cuenta en todo lo que cuenta sus párrocos a ella a sus fieles a ella le ayuda porque es eso la ayuda la esperanza a a creer en algo futuro no entonces quienes si os fijáis y partimos un poco de los orígenes en qué partes es la gente más devota más religiosa en qué zonas vale para entrar esto podría ser un tema polémico porque es igual caer en tópicos o no hoy en día los curas ya no son tan obsoletos quizás como antes pero no conocemos su verdadera vocación yo podría poner mil ejemplos de curas de párrocos hoy en día que tú los ves a simple vista y no lo dirías eso nadie lo sabe su verdadera vocación o si es simplemente por intereses propios no lo sabemos entonces es ella quien nos narra la historia de este párroco al que todos ven como y cito un santo vivo de carne y hueso entregado a consolar a los amargados y ayudar a todos a bien morir la protagonista como acabo de decir lo admira lo idolatra incluso sin embargo un día llega al pueblo el hermano de ángela lázaro fijaos en el nombre también no lázaro el significado es el ayudado por dios y la la importancia que va a tener este personaje en la obra lázaro es todo lo contrario a su hermana un inconformista un revolucionario de ideas progresistas y anticlericales y él no entiende esa devoción por ese párroco esa admiración incluso llegado al extremo de verlo con como un santo común con el poder de la curación no que venía gente de otros pueblos a ver a querer conocer a san manuel bueno no y de repente comienza a sentir una especie de rechazo de animadversión de incomprensión ante las gentes de su pueblo lázaro es decir porque porque este hombre influye tanto en la gente porque es esa capacidad de convicción entonces decide de una manera acercarse a él y poco después esto mudará en una ferviente admiración también por parte de lázaro a este párroco a san manuel porque porque él es totalmente opuesto a las gentes del pueblo entonces será el propio párroco san manuel quien le confiese a lázaro su verdadero secreto el que nadie sabe es decir que él no tiene fe que no cree en dios vale no puede creer en dios ni puede creer en una vida eterna simplemente se dedica a fingir ante sus fieles por mantener en ellos la paz la paz de la creencia en una vida mejor por mantener la esperanza vale que es lo que le ocurre a muchos creyentes se aferran a esa idea de dios con muchos casos que creen fervientemente te aferras tienes algo a lo que aferrarte y se aferran a esa idea de dios de una vida eterna posterior como para purgar tus pecados o tus lo que en esta vida hayas podido hacer mal es decir irá iremos a un lugar mejor vale aquí estamos para sufrir entonces hay que aceptarlo no señores no estamos para sufrir obviamente se sufre y sufrimos constantemente pero si a ti te ayuda y a alguien le ayuda creer que en una vida después de la muerte vas a ser mucho más feliz y se te recompensará estupendo cuántas veces yo a mí me pasa lo que a un amuno por ejemplo me encantaría poder creer me encantaría poder creer no en dios en una existencia de algo como diría fermín trujillo llámale dios llámale destino llámale azar en algo vale no en una persona física o de carne y hueso o etérea en algo porque a veces nos ocurren cosas que si nos hacen pensar no ciertas casualidades o hechos concretos que dices caray esto no puede ser una casualidad pero luego ves otro tipo de desgracias que ocurren día a día y que es como una prueba de fuego para que en otra vida seas más feliz entonces yo en parte entiendo y no entiendo estos devotos bueno la gente mayor es comprensible por las tradiciones por el entorno en el que fue creado en el que fue criado perdón en los pueblos en las aldeas es donde más se suele creer por no haber un hábito quizás a ver no quiero no quiero ser brusca pero es que es la realidad por no haber un hábito una cultura una cierta cultura educativa unos contrastes la interpretación de la biblia al pie de la letra cuando la biblia es un libro uno de los mejores libros de la literatura que todos deberíamos leer pero hay que saber interpretarla como cada novela o como cada libro hay que saber interpretarlo vale entonces esta gente bueno cada uno si le ayuda estupendo otra cosa es volverse obsesivo a mí me encantaría poder hacerlo no puedo me puede la lógica me puede la lógica porque ves cosas que al final tienen una explicación lógica no todo tiene su explicación lógica luego ves otras cosas como injusticias rechazos gente que lleva sufriendo muchísimos años que intenta salir de esa agonía de mil maneras y no puede ves cosas que o gente que se acaba recluyendo en un convento porque qué espera de esta vida ves casos de todo tipo aunque no crean o con la intención de poder llegar a creer o de que alguien les haga creer es una cuestión que daría para muchísimo a ver si Iker Jiménez la lleva a cuarto milenio algún día estaría muy bien estaría curioso citando la obra de San Manuel Bueno Mártir por tanto Lázaro acaba confiando este secreto a su hermana Ángela al principio ella no se lo quiere creer es como no puede ser San Manuel que no crea no 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 y el propio Lázaro acaba colaborando fingiendo también de cara a los fieles en la misión del párroco vemos esta paradoja es que es una paradoja absoluta muy de un amuno porque él convivió con ese conflicto toda su vida el querer y no poder el quiero y no puedo donde precisamente un hombre sin fe ni esperanza alguna es quien se convierte en el ejemplo de la salvación y de la caridad y voy a citaros una frase muy muy significativa de la obra para mí es muy significativa y en referencia a un filósofo del siglo XIX también que todos vais a identificar dice así le responde San Manuel a Lázaro en una conversación sí, ya sé que uno de esos caudillos de los que llaman la revolución social ha dicho que la religión es el opio del pueblo opio, opio, opio démosle opio y que duerma y que sueñe palabras de San Manuel a Lázaro démosle opio citando como bien sabéis a Karl Marx el autor del manifiesto comunista vale entonces démosle opio démosle, digámosle lo que quieren oír sí creo que el mensaje queda claro la eterna paradoja y como hago siempre voy a coger bueno, es que aquí vienen San Manuel Bueno Mártir y cómo se hace una novela es cortito, son dos obras, vale entonces las tengo separadas vamos a una página cualquiera y leer un fragmento San Manuel Bueno por ejemplo a estos patanes no hay quien los conmueva pero como era bueno por ser inteligente pronto se dio cuenta de la clase de imperio que don Manuel ejercía sobre el pueblo pronto se enteró de la obra del cura de su aldea no, no es como los otros, decía es un santo pero tú sabes cómo son los otros curas, le decía yo y él, me lo figuro más aún así ni entraba en la iglesia ni dejaba de hacer alarde en todas partes de su incredulidad aunque procurando siempre dejar a salvo a don Manuel y ya en el pueblo se fue formando no sé cómo una expectativa la de una especie de duelo entre mi hermano Lázaro y don Manuel o más bien se esperaba la conversión de aquel por éste parece que las frases que elijo al azar siempre son como muy significativas para los que no la hayáis leído ya os digo es uno de los clásicos de la literatura española se lee muy rápido se comprende muy bien y ayuda a reflexionar sobre el tema de existe vida más allá de la muerte todos los curas realmente son vocacionales todas las monjas son vocacionales o existe todavía el encierro por desamor o por incomprensión cuántas veces no nos ha dado ganas a muchos de aislarnos del mundo olvidarnos de todo y montar cuatro palos en cualquier sitio y vivir alejados del mundanal ruido como diría Fray Luis de León y más en esta sociedad en la que vivimos en la era del narcisismo del consumismo del tenemos que ser líderes del yo, yo, yo tenemos que ser los mejores ante nuestros padres ante nuestra familia que van a decir si fracasas si no haces una carrera si no bueno podría extenderme muchísimo muchísimo y al final acabamos cayendo en lo de siempre vale en las convenciones y tradiciones sociales de siempre que por desgracia me seguro que no cambiarán y lo que hablaba un poco el otro día sobre todo para mentes un poquillo más abiertas son los que más van o vamos a sufrir este tipo de conflictos porque el hecho de pensar o pensar demasiado desgraciadamente puede llevarte al sufrimiento hacerte sufrir o hacerte infeliz a veces es mejor vivir en la ignorancia como digo yo pero bueno son dudas que nos que nos llegan a todos en un momento u otro voy a cortar porque ya llevo 17 minutos y bueno era una reflexión obra muy filosófica y muy recomendable vale ya me contaréis si la leísteis si no la leísteis si os interesa si no os interesa qué opináis si sois creyentes o no eso es algo muy personal si os pasa como a un amuno y como a mí y como a muchos y eso vale que tengáis un feliz fin de semana y y una pronta recuperación digo recuperación desescalada para todos que lo estamos deseando ya un abrazo y 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